Mika, ayúdame aquí. ¿Listo? Listo. ¿Qué haría yo sin ti? Y yo sin ti. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí. Vaya, Nick se enojará otra vez. Sí, entiendo. Vika, llego tarde. Llama a los niños. Está bien. Niños, a desayunar. Sí, estaría allí pronto. Bien. Gracias. Episodio uno. ¡Masha! ¿Por qué lo hiciste de nuevo? ¡Destruyes lo que hago! Entonces no dejes tus juguetes tirados por ahí. ¡Papá! ¿Por qué Masha rompe lo que hago? Masha, ya no tienes tres años. ¿De acuerdo? No te preocupes. Te compraré uno nuevo. ¿Te parece? ¿Sí? Sí. No te enojes. Vamos, siéntate. Hay que comer. Vamos, coman ya. Tomen. Avena. Vika, por favor, mejor dame un cereal fitness con yogur. Oye, Masha, ¿te has visto al espejo? Estás muy delgada. Es atleta y la raqueta pesa mucho más que ella. Papá, hablando de raquetas, necesito una de basalto. O perderé. ¿No tienes suficientes? Bueno, papá, Nick también tiene muchos juguetes. Está bien. Raqueta nueva. No. Babel. 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 hermano, hermano, ¿volviste? ¿Por qué no avisaste? Te vi por la ventana y enseguida vine aquí, enseguida. Oye, ¿qué sucede? Basta, solo dime. Cielos. Fue costia. Ayer celebró que aprobó. Está en su tercer año. No por eso puede ensuciar un apartamento ajeno. Bueno, pero ¿cómo que ajeno? Eres su tío. No te enojes, lo limpiaré. Puedes limpiar, ya me voy. ¿A dónde? No vayas allí. No vayas, por favor. Han pasado muchos años. Alena ya se olvidó de ti. Ella solo desapareció un día. Sí, sí. Tal vez incluso se casó. Olvídala. Hiciste tanto por ella y ella te traicionó. Babel. Babel, escúchame. Por favor, Urzal. Babel. 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 Escucha. Babel, abre la puerta. Babel. Olvida a Alena. Babel. 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 Voy tarde. Me están esperando. Debes llevar a Masha a la escuela. Ya es tarde. Está bien. ¿Oyeron? Bien. Niños, escuchen a su madre. Coman. O no habrá regalos. Vamos, coman. Boris. Espera, Boris. Dime. Hay algunas facturas. ¿Qué hago con ellas? A ver. Está bien, pagaré todo. Nos vemos. ¿Y mi beso? Buen día. ¿Qué? ¿Qué? Olvidaste tus llaves. Tíralas. ¿Listo? Gracias. Por favor, siéntate bien Así me gusta Ten cuidado, ¿bien? Sí Disculpe ¿Sí? ¿Ustedes viven allí? Sí Te recuerdo Venías con Alena, la estilista ¿Dónde está? Oye, hacía mucho tiempo que no te veía ¿Dónde estabas? En un largo viaje Bueno, Alena se fue hace mucho Vendió el apartamento y se fue ¿A dónde? Yo no lo sé Pregúntale a Nefki Ya casi terminamos Buen trabajo Hola Policía de distrito No, no, calma Marat Pavel Lo sabía Sí ¿Masha? Masha, salen cinco minutos o nos vamos Nos haremos en té Bien, vamos Entonces fue Petrofna Vika ¿Ya escuchaste lo que sucedió? ¿No? Robaron a Petrofna Petrofna de planta baja ¿Y qué se llevaron? Se llevaron su dinero Y ahora Petrofna está muy mal del corazón La ambulancia se la llevó Espero que lleguen a tiempo Pronto cumplirá ochenta ¿Por qué guardas su dinero aquí? Hay bancos para eso, ¿no? Brillante ¿Confías en los bancos? Pueden quebrar ¿No lo sabes? Bien, permiso ¿Por qué atacaste a la chica en vano? Hay bancos confiables Vamos Oh, sube Disculpe ¿Sí? Creo que es suyo Ah Sabe de la chica que... Lo siento Masha Masha, ¿cuánto más tardarás? Ya voy Si llegas, tarde será tu culpa Ya voy Vamos, rápido Boris, su bofe está aquí Adelante Hola, Boris Simón, no entiendo la situación Explícalo mejor ¿Y el equipo? No hay equipo Se hundió Espero que estés bromeando El barco se hundió Y con él los suministros Espera Simón Mi empresa transfirió dinero para la entrega, ¿sí? ¿Y el producto? ¿Dónde más? ¿En el fondo? ¿De qué hablas? ¿Sabes que Parnaso es una empresa seria? Si yo no entrego el equipo a tiempo, ¿saben qué harán? En este caso, devuélvanos el anticipo, haremos otro pedido ¿Oíste? No tengo dinero, no solo fue tu carga Según nuestro acuerdo, esto corre por cuenta del proveedor ¿Y qué? ¿Van a demandarme? Sí Sí, lo haremos Por favor, no bromees Tú seguro Es falso Trabajo con una empresa extranjera Casi no pagaste impuestos por esa póliza Si esto sale a la luz, irás a la cárcel No estoy involucrado Claro que no ¿Olvidaste el recibo? No te desharás de mí No lo harás Oye, Boris No hágase esto Oigan Vamos a solucionarlo Repite el pedido Una mitad tú, la otra yo No quiero pelear contigo ¿Cuántos años llevamos juntos? Sin ganancias, pero cumpliremos Llamaré al cliente Intentaré reprogramar la entrega ¿Ves? Toma, guárdala, la dirección de Alena Ellos no querían ceder, pero no se resistieron a mi encanto ¿Qué dice? Región de Riazón Curioso No, soñaba con su propia casa Entonces no te preocupes ¿Sí? La vida continúa No, iré a ver Está bien, y ten cuidado Contrólate Entendido, adiós, gracias Adiós Lo entiendo ¿Qué dijo? Se acabó No van a esperar Resinden el contrato Exigen la devolución del anticipo Y además Nos multan con un millón Un millón, ¿no? No tengo tanto dinero Eres abogada ¿Por qué no haces algo? ¿Qué salida podría haber? ¿Qué salida podría haber? Deberías haberlo pensado antes de involucrarte con su buff Ahora es tu problema Ah, ya entiendo Si son ganancias Si son ganancias, somos dos Si son deudas, estoy solo Por cierto Boris Dame el contrato de compraventa Es mejor que yo lo tenga ¿Por qué crees que lo tengo aquí? Boris, es que tengo miedo ¿Qué haremos ahora? No lo sé Ve, piensa Sal Pavel Pavel, ¿a dónde vas? ¿Ah? Negocios Pavel, lo prometiste Prometiste ayudar a Elena Ella no vino No llamó Pavel Te lo juro Yo Pavel Pavel Ya sufriste por ella ¿No es suficiente? Si te atrapan, terminarás en prisión otra vez Marina, ya detente ¿Qué sucede? ¿Te asusté? No Te ayudaré ¿Son naranjas? Sí La abuela me las dio Hoy es mi cumpleaños ¿En serio? ¿Cuántos tienes? Cinco Genial Toma ¿Para mí? Así es Es un regalo de cumpleaños Debe ser como ella Si golpean Solo te levantas como si nada ¿Entiendes? Ajá Toma ¿Te llevo a casa? No Esa es mi casa Allá está Igual te acompañaré Ven aquí ¿Te llevo a casa? ¿Te llevo a casa? ¿Te llevo a casa? ¿Te llevo a casa? Sube a casa ¿Una Si es ¡Gracias! ¿Dónde está papá? Aún no llega Qué raro, ¿a dónde fue? Está bien, quédate aquí, iré a buscarlo, ¿sí? ¡No me digas qué hacer! Perdóname ¿La conoces? Vete al diablo ¡Boris! ¡Ayuda! ¡Lo golpea! ¡Estás muerto! ¡Mirás pagarás! ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué sucedió? Todo está bien ¿Boris quién es? Mi amante, claro Muy gracioso Lo perdí Es muy rápido ¿Quién era? No tengo ni idea Gracias, gracias Lo vi varias veces en nuestra entrada Entonces Llama a Masha y dile que no iremos Le regalaré la raqueta Pero ella se enojará Mejor ve a casa Nick y yo iremos, ¿bien? Todo va a estar bien Oye Lo prometo Y el primer lugar es para Masha Nevki Felicidades Solo ganaste porque el juez dijo fuera Pero sí tocó la línea El juez sabe si es fuera o no El torneo Grand Prix ha concluido ¡Felicitaciones a todos los participantes! Chicos, permiso 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 Vamos, camina ¿Dónde está Masha? ¿Allí? Ve, llévale flores Vamos Nick, anda Masha, son para ti Gracias Masha, felicidades Eres brillante Felicidades Eres la mejor Gracias ¿Dónde está papá? Bueno, él no pudo venir Luego te digo, está bien ¿De nuevo? Aquí está tu regalo Es la que querías Para que ganes Gracias Espera ahí Nick, ven aquí Muy bien Masha, ven Déjatela Vika, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Recuerdos Nick, ve a su lado Chicas, a un lado Ahora sonrían Ahora una juntas Vika, ¿vas a publicarlo? ¿Fingirás que somos felices? No fingimos Somos una familia feliz, ¿no? ¿No? ¿Qué quieres? Castigar a un idiota ¿Tienes una fotografía? Acércate y hablemos Hola, Boris ¿Y esto? ¿Bromeas? ¿Sabes lo que ocurrió con Parnaso? ¿A qué cabeza saltarás ahora? ¿De qué estás hablando? Estabas dispuesto a resolverlo todo Si no convenciste a Parnaso ¿Por qué me culpas a mí? ¿A quién más? Hundiste mi dinero Se acabó No puedo perder ese dinero Escucha Quiero cada centavo de vuelta Y punto Si no que Marchen, marchen, marchen Ahora Ahora nos reímos como piratas Muy bien Buen trabajo Nos reímos un poco más Así Muy bien Ahora Damos un paseo en barco Rehemen Y por fin llegamos a la isla Vamos todos a bailar ¿Saben cómo? Sí Está bien Nick, ¿por qué estás tan triste? Papá no está Si papá está afuera ¿Quién es el capitán? Yo Así es Mira cuántos invitados No bailarán sin ti ¿Te unes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailemos! Y ahora todos juntos ¡Vamos! Todos a bailar ¡Vamos chicos! ¡No dejen de bailar! Ahora nademos como piratas Así ¡Bien hecho! El número que usted ha marcado No está disponible Isotov Cuando te veo Quedo boquiabierto Mejor traga moscas Tu esposo es tonto No se deja sola A una mujer así Él no te merece Llama a la oficina Tal vez sepan dónde está ¿Te aburres? Vamos ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¿Yana? Hola Es Vika La esposa de Boris No puedo contactarlo ¿Sabes dónde está? Boris fue a una reunión Con un cliente Al mediodía Y después desapareció ¿Cómo se fue? ¿En su propio auto? Gracias ¿Qué sucede? Necesito hablar con su esposo Por favor Ya no respetan ni la noche Vienen todo el día Por cualquier cosa Sonia ¿Quién es? Nos despertó Señora Vika Hola ¿Qué ocurrió? Mi esposo desapareció ¿Estás segura? Calma ¿Y por qué dice eso? No ha vuelto a casa Hoy es el cumpleaños de Nick Él no faltaría Adora a su hijo Sé que algo sucedió ¿Y nadie lo ha visto? Ya llamé a todos Incluso a la morgue Pero los policías Se burlaron de mí Y me dijeron Que debe estar En el bar Bueno, es posible Sonia Pensé que podría ayudarme A ya sabe Conseguirlo ¿Por la mañana? Bien Me vestiré E iré a verla ¿Bien? Gracias Gracias ¿Y tus pantuflas? Colócatelas ¿Quiere entrar? ¿Un té? No, deje a los niños en casa Gracias Todo estará bien Sí, adelante Buen día ¿Descubrió algo? Buen día Siéntese Le haré unas preguntas Responda con el mayor detalle ¿Su esposo tenía enemigos? No lo sé Ni idea ¿Cuántos años llevan casados Y cómo es su relación? Seis años Nos amamos Ajá Sí, luego resulta que ambos Tienen aventuras ¿De qué habla? No hay aventuras Somos decentes Tenemos dos hijos Bien, de acuerdo Dígame ¿Recuerda si sucedió algo inusual? Una pelea Un sujeto tocó a mi esposo En el aparcamiento Dijo que él estaba muerto Y que se las pagaría ¿Puede describirlo? Sí Ya lo había visto Cerca De ahí ¿Lo estaba siguiendo? Muy bien Lo agregaré a la lista Observe Esta es la lista De sus enemigos Las esposas Nunca saben nada Hagamos un retrato Herbanka No No. ¿Marta? Hola, hermanita. Escucha, necesito hablar contigo. Es sobrecambiar mi auto. El mío apenas funciona y, bueno, necesito un auto para trabajar. ¿Qué sucede? ¿Acaso estás enferma? No, estoy bien, pero no puedo hablar ahora. Escucha, solo necesito cien mil. Te los devolveré antes de año nuevo. Marta, ahora no puedo. Claro. Pide crédito. ¿Quién me dará crédito con lo que gano? No. Tenemos una promoción en el salón. No te apresures a pedir crédito. Te daré la dirección de un concesionario. Te compraré un auto. Espera mi mensaje. Adiós. No te dará dinero. Te lo dije. No llames. No te humilles. Mamá, vi que está extraña. Me pareció que lloraba. Quizás algo le sucedió. Cariño, recuerda que a gente como ella nunca le sucede nada. Los demás tenemos problemas y deudas. ¿Lo conté? Mentir es más costoso. Dámelo. Quiero cancelarlo. No es un restaurante. Pagaré más. ¿Cuánto es? Tendrás lo que pediste. Pero eso ya lo sabes, ¿cierto? Sabes cómo funciona. Entiendo. ¡Santo cielo! ¡Pabel! ¡Pabel! ¿Qué haces? Cielos, parece que por fin entraste en razón y volviste. ¿Y esto? Rezo por ti a los santos. Estoy muy preocupada. ¡Pabel! ¿Para qué? Soy un alma perdida. ¡Pabel! Hola, buenos días. Quería retirar efectivo, pero el cajero automático dice... que no hay fondos. Lo revisaré. ¿Documentos? Sí. Tome. Gracias. Haré un estado de cuenta completo. Es correcto. No tiene fondos. La última operación se realizó a través de Internet. Bien, pero... ¿Dónde está mi dinero? Yo no lo hice. Esa cuenta la comparte con su esposo. Si no fue usted, entonces fue él. Ingresaron el código y contraseña de un solo uso. Mi esposo nunca retiraría tanto dinero. Me habría dicho. Tal vez alguien robó la información de su cuenta y tarjeta. ¿Hable en serio? Haga un reclamo. Revisaremos. Aquí está el formulario. Pero tenga en cuenta que hasta que no presente el reclamo, asume los riesgos asociados al retiro. ¿Y dicen ser confiables? El dinero desaparece solo. El dinero desaparece solo. ¿Hola? Sí. Eso es lo que estoy haciendo. No, nunca me llamaste. Hay que reunirnos. Sí, de acuerdo. Vika. Hola. Yana, hola. Yo no sé qué hacer. Todo el dinero desapareció y me dijeron que Boris lo hizo. ¿De qué hablas? Sentémonos. ¿Yana? ¿Sabes algo? ¿Quizás Boris tenía un amante? Claro que no. Pero... Me parece que alguien chantajeó a Boris. Él ha estado muy nervioso. ¿En serio? Tal vez Boris sí retiró el dinero. Creo que ese día fue encontrarse con el chantajista para pagarle. ¿Le dijiste eso a la policía? No. Yana, debiste decirles... No le debo nada a nadie. Valoro mi vida. Si alguien me pregunta, le diré que yo no te dije nada. Hola, Yana. Buenas tardes, Simone. Déjame ayudarte, ¿sí? Gracias. Cuidado ahí. Eso es. Gracias. Bien. Bien. Mamá, ¿lloras por culpa de papá? ¿Dónde está? Lo extraño. También lo extraño. Pero todo estará bien. Vamos, te llevaré a tu cama. No, tengo miedo. ¿Puedo dormir aquí contigo hoy? Está bien. Vamos. Cúbrete. A dormir. Dina. Hola. Mamá, ¿podemos ir a jugar? Dina, debes ayudar a mamá con la cena. Tu cocina y yo juego, ¿sí mamá? Mamá, solo jugaré un poco. Luego te ayudaré con la cena. Puedes ir. Mis asistentes. ¿Hay noticias? Ninguna. Tuve que pagarle al ama de llaves. Temo que nunca encuentren a Boris. Yo no sé qué hacer sin él. Tampoco sé qué haría sin Marat. Sí. Fui de compras y gasté casi todo. ¿Mercado real? Puede gastar mucho menos en otro supermercado. Pero siempre he comprado allí. La próxima vez iremos juntas. Te enseñaré a ahorrar. Pero ya no tengo más dinero. Entonces, busqué trabajo. En el mío necesitan una vendedora. ¿Vendedora? Me gradué en finanzas. Yo tengo un diploma. Necesita un trabajo. Lo buscaré. Vamos. Laura, pregúntale a tu esposo, por favor. Quizás haya una vacante en el banco. Oh, Vika. De verdad no lo sé. Mi esposo no está en la ciudad. Viajó a un foro. Y me dijo que no lo llamara por cualquier tontería. Espera a que él vuelva. Sí, está bien. No estés triste. Escucha. Ven mañana, Orlov. Trajo vestidos de Milán. Son fabulosos. Bien. Adiós. Hola. Hola, es Beta. Soy yo. Hablo Vika. Son negocios. Sí. Dijiste que tu tío trabaja en un banco, ¿no? Así es. Necesito conseguir un trabajo. Lamento que aún no encuentren a Boris. Mejor habla con Ilia y su Tov. No te rechazará. Le gustas desde hace mucho tiempo. Por eso mismo no quiero hablar con él. No puedo ayudar. Lo siento. Claro. Aquí. Esas parecen manchas de sangre. Puede contaminar la evidencia. Registren todo. ¿Vio a alguien aquí? No. Era temprano. Estaba oscuro. Mayor. Identificaron el auto. Está a nombre de Boris Nefki. Tome su testimonio. Buen día, Ilia. ¿Tienes un minuto? ¿Cómo supo lo del chantaje? Yo solo recordé una conversación extraña que tuvo por teléfono. También creemos que lo chantajearon. Recibía llamadas de un teléfono desechable. El último registro es de ese número. Tras su desaparición, el teléfono ya no está disponible. ¿Reconoce este maletín? Sí, él tenía uno así. Esto es de Boris. Yo misma se lo regalé. Mantenga la calma. Beba esto. Tenemos más noticias. Hallamos el auto de su esposo y sangre de su grupo sanguíneo. ¿Y Boris lo encontraron? No. Pero hay que prepararse para lo peor. No. 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 Se reconoce como cometida por el cliente con su consentimiento. ¿Qué quieres de cenar? Tal vez waffles. Espera. ¿Qué sucedió? Llegó la respuesta del banco. ¿Y bien? La transacción realizada utilizando los datos de autenticación se reconoce como cometida por el cliente con su consentimiento. ¿Qué significa eso? Adiós al dinero. No es el fin del mundo. Ven con nosotros. Lávate y haré un poco de té. Lo asesinaron. Vika. Vika todavía no están seguros. Quizás él está vivo y a salvo. ¿Eso crees? Sí. Vamos. Calma, tranquila. Vamos. Sube. Rápido. Vamos. ¿Sí? ¿Cómo estás, señora Vika? Le habla Boichenko. ¿Diga? Debe hacer una identificación. Hallamos un cuerpo. Podría ser su esposo. Claro. ¿Lista? Cuidado. Cuidado. Cuidado.